Cabrón, se bebemos con cojones, todas las vueltas, qué sé yo, y de momento... Mejora, pues vamos para la placita, y yo me mentía a la muñeta, porque yo me iba a ir para la placita, pero dije, olvídate, voy a ir. So, estaba bien llena, cabrón, o sea, llena con cojones, y ya eran las once y pico, o sea, estaba llena. Pues doy la vuelta y veo un parking, carón, y veo un par de carros parqueo ahí, y yo digo, pues me voy a meterla de aquí. Cuando me baja la guagua, veo que todos tienen tickets. Y yo digo, pues, diario, y veo que uno tiene dos tickets, y yo dije, pues déjame coger el ticket de uno y lo pongo en la mía, y cambio, ¿entiendes? Como que, pues cojo un ticket y se lo pongo en la mía. Voy, jangueo, yo dije, caroné, rompí, cogí el pendejo a los guardias. Cuando regreso, veo que está el ticket puesto, y yo, pues, ese es mi ticket. Pero mire, hay algo escrito, en el que yo vi ahorita no estaba escrito, entonces habían dos tickets, estaba el mío, normal, el que me dio nuevo, y por atrás era un papelito blanco solo, y decía, buen intento, con una carita feliz, cabrón. Y yo, qué fuerte, amigo de puta, cabrón, yo me encabroné, pero a la vez, a la vez fue como que... Qué hijo de puta. Ya lo que, hijo de puta, cabrón, me puse la carita feliz. Buen intento, papá. Buen intento, papi, te descubrí. Lo de allí, mirándote desde la esquina, mira este, cambiando el ticket. Lo más probable, cabrón, pero cabrón, yo me quedé, te lo juro, me encabroné porque... Y me encabrono que no le tire foto al ticket porque del encabronamiento lo tiré, o sea, como que... Dije, ha hecho puñeta, pero después me quedé. Y ahora es que le hizo Murphy yo, cabrón, o sea, cogí el ticket de otra persona, me metí en un parking que no se puede, el guardia seguí, yo es cabrón. No, cabrón, y que uno hace eso, en verdad, pensando que le va a salir la vuelta, porque como está todo con tickets... Yo le he hecho otra vez, imagínate, no sé yo. Ajá, y que es algo que suele salir, y de momento llega tu guagua, está el ticket, y tú dices, puñeta, coronamos, pero te das cuenta que es otro, cabrón, como que... Ay, buen intento, caray, la caridad feliz, en verdad, el cual día que fue, era la guagua azul en la placita, eso, gracias. Si me puedes borrar el ticket de aquí, ya te di pauta aquí. Capaz de que te pusiera Scofield, payasito o algo así, que te reconociera. Eh, Gonzalo, aquí tengo... Te quedó buena, la guagua Scofield. Ajá, jodelo ahí, jodelo ahí. Adiós.